¿Qué tal? La dictadura del fútbol mexicano fue implacable otra vez y ahora se tragó a su única categoría de ascenso que mal o bien le daba cierto sabor competitivo a este fútbol. La liga MX pisoteó su espíritu deportivo pero también ese espíritu competitivo que tanto pregona. Eliminó el ascenso MX, dejó a cientos de jugadores sin esa ilusión, a muchos clubes en la lona, a regiones del país sin fútbol y le secuestró la emoción a la competencia para darle más comodidades a la élite del fútbol. Fue una vergüenza sin precedentes. Al ascenso MX lo fueron matando de a poco con decisiones muy absurdas donde siempre se priorizó el negocio por encima del mérito deportivo. Una bestialidad inducida por los dueños del negocio que desde mi punto de vista ese negocio es para unos pocos que quizás de organización del fútbol saben muy poco. En cualquier liga del mundo los ascensos y los descensos le dan un sabor distintivo a los torneos y obviamente obliga a muchos clubes a ser mucho más competentes. Todo esto en México le vale gorro. La liga MX es un selecto y tóxico club de amigos donde sólo se fomenta la apariencia. El fútbol mexicano se cree superior porque compra toneladas de jugadores hechos en otras partes del mundo y no le da cabida a los jugadores fabricados en su propia tierra. El fútbol mexicano presume nivel con sombrero ajeno. Y para muestra un botón. La liga de desarrollo que inventaron ahora acabará con la carrera de los jugadores a los 23 años. En definitiva la liga MX es tal cual una tiranía de esas que suelen emboscar y ganar músculo en las crisis.